¡Hey! ¡Mueva la cintura! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Mueva! 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 ¡Gonditos! El que no hace palma no le entra la remera como el Roque. ¡A ver! ¡A ver! ¡Así que pim! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Como! ¡Así! ¡Sí, señoras y señores! Así estamos viviendo ya a la primera agrupación, cinco guachas, desde el fondo. Aquí está la gente de la Comecor. ¡Fuerte, fuerte los aplausos para recibir! ¡Señores y señores! ¡Alto comienzo! ¡Vamos! La Secretaría de Salud Mental y Adicciones, el doctor Agustín Cecora y el equipo. Así que le damos la bienvenida a ellos que están haciendo esta campaña integral de prevención del consumo problemático del alcohol, sentirnos bien, disfrutemos sin exceso. Así que le damos la bienvenida a todos los chicos de Desarrollo Sociales también, ¿no los chicos? Desarrollo Humano. ¡Ahí está! Muy bien, la gente de Desarrollo Humano. ¡Vamos todavía! Está un poco frío el público. A ver, vamos a probar de vuelta. ¡Aplausos! ¡No, no, no, no! ¡A ver, vamos de nuevo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Ahí! ¡El que no aplaude! ¡Viene chiquitín! ¡Oh! Bueno, ahí está arrancando ya oficialmente la tráfica oficial del Carnaval de San Pedro de Cucuoy. Esta secuencia de corzos. ¡Qué buena! Ahí está la tráfica. Con imagen de la Reina. Ya saben, corzos 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 24 y 2 y 3 de marzo. Pueden visitar la página web carnavaldesanpedro.com Ahí vas a poder tener toda la información también en el sitio web carnavaldesanpedro.com Ahí vamos recibiendo también la imagen de la Virgen del Socavón. Tenemos una glosa. Para este momento podés dar lectura, Franco. La Virgen del Socavón es una vocación de la Virgen María que se viene en la ciudad de Oruro, Bolivia. Se celebra el sábado de carnaval. Es la patrona de los mineros. Además, declarada patrona del folclore nacional por la ley el 12 de febrero de 1994. La Virgen del Socavón es venerada particularmente por los miembros que le agradecen y le piden que no le falten las riquezas minerales en los socavones de las minas. Cada año es visitada el sábado de carnaval por más de 40.000 bailarines que después de haber recorrido más de 5 kilómetros bailando con fe y devoción, terminan pasando de rodillas delante de su imagen. La fiesta de la Virgen del Socavón es reconocida como una obra maestra del patrimonio oral e incalquible de la humanidad por la UNESCO el 18 de mayo del 2001. Señoras y señores, la Virgen del Socavón está en estos momentos pasando por el primer banco oficial de la Comecor y así también damos inicio al corso 2018. ¡Vamos arrancando el corso! Aquí está, señoras y señores, ¡Hingos Guachas! ¡Vamos! Recordamos que la Virgen del Socavón fue traída de Oruro, República de Bolivia por el señor José Vinte del año 2007 y confiado en la José Farramírez de Burgos que del cielo seguramente nos está bendiciendo que en su partida el reino de Dios, su esposo, hijos y familiares se juntan para realizar la fiesta de honor a la Virgen. Hoy se cumplen 11 años de su estadía en nuestra ciudad. Así que, bueno, así recibimos a la Virgen del Socavón en San Pedro de Jujuy. Y ahí estamos disfrutando de este Tinkus. Aquí está, Tinkus Guachas. ¡Vamos arriba! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Fa! ¡Fa! ¡Acompañamos con palmas al Tinkus! Palmas, 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 palmas. ¡Sí, sí, sí! Haciendo palmas, Fernando. ¡Vamos! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Vamos con el Tinkus Guachas! De Barrio y Teban Lich llegan. ¿Dónde está el León? Ahí está Leo. ¿Cómo está el León? Ahí están las chicas de Tinkus Guachas. ¡Vamos! La alegría y la belleza de la joven Santiago Aurelia. Toda la velinada de los Tinkus poniéndole fuerza a esta primera noche de corzos. Señoras y señores, acompañándonos con palmas. ¡Que se sienta con fuerza! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Todo el poder de Tinkus Guachas! ¡Tinkus, Tinkus, Tinkus, Tinkus! ¡Sí, sí, sí! Ahí está con su banda. Haciendo la apertura oficial de los corzos ampegueños. ¡Tinkus Guachas! Los Tinkus Guachas están divididos en distintos bloques. En cuanto al roque, el bloque infantil de los más chiquititos. Tenían hace 10 años de edad, el bloque de culas y mamalas que representan a raíz de la esencia del Tinkus. El bloque de huachas son guerreros que con cada golpe de pieza acentúan lo que nos dicen los brazos y continuo movimiento. El bloque de huachas y guachas representan a los jóvenes solteros y solteras considerados guaguas. ¿Como qué, no qué? Ahí está guaguas. La abuelita mayor. Ahí está el 50, el gorro. ¡Esto es Tinkus Guachas! ¡Vamos contigo, guachas! ¡Arriba! ¡Vamos a las fuentes a la Tinkus! Representado en esta agrupación, Tinkus Guachas de los Tontos Santerreños. Ahí está sonando la banda. ¡Qué buena! ¡Esta banda es toda la gana! ¡Vamos contigo, guachas! ¡Vamos contigo! ¡Solando! ¡Esto es Tinkus Guachas! 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 Esta banda es Tingu Guacha, a bailar, a bailar, y los corzos sanpedreños. Palmas, 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 gente linda, vamos, sí, 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 bravo. Palmas, 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 pal El Diablo en Carnaval. Excelente tarea realizada como todos los años en esta participación. Aquí está este disfraz artístico que anima, con nada tras con nada, esta noche de corzos, caldear y con todo preparada para esta edición 2018. El Diablo en Carnaval. Disfraz artístico y fuerte, fuerte los aplausos. Y recibimos al pimpín también. Sí, 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 sí. A ver cómo acompañamos con las palmas a los chicos del Pimpín. Fals, fals, palmas. Ay, el Pimpín, vamos arriba del Pimpín. Toda la tradición ancestral de nuestra región, que es un marco que venimos sin calana, con esta presentación de quienes son nuestros representantes. Ahí están los amigos, ahí están los amigos.